Jesús Jesús Dios y hombre que nos guía con tu Jesús Jesús Dios y hombre que nos guía con tu Jesús En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén El Señor estén con ustedes Buenas tardes, bienvenidos a este lugar especial, un poquito más fresco, y todos nos podemos juntar con cuidado para celebrar esta misa, y Dios está aquí con nosotros, y Jesucristo siempre está, también en esos momentos que son pruebas, momentos que son difíciles, hoy vamos a escuchar que San Pedro otra vez, mira a Jesucristo caminando en la agua, en las aguas, si tú eres el Jesús, invítame que yo también vaya a comer en el agua, lo hizo, pero perdió su dedicación a mirar a Jesús, se empezó a hundir allí, a veces la vida es complicada, por eso siempre tenemos que de nuevo tratar de siempre mantener una buena relación con Jesucristo, el mejor modo es dejar en el pasado todos nuestros errores, por el tiempo que hemos pecado, en este momento le damos a Dios su perdón. Tú que amas a los pecadores, y buscas su conversión, Señor, ten piedad. Tú que diste la vida por nosotros, para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que nos comunicas, el Espíritu Santo, para nuestra justificación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios, Santo Poderoso, tenga misericordia entre nosotros, pero todos nuestros pecados nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios de los cielos, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios de los cielos, en la tierra a los hombres paz. Te adoramos y te bendecimos, te adoramos y nos gritamos Y nosotros hoy te damos gracias, te ayudaste en todas las cosas Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz Jesús, tú eres santo, sólo tú, Altísimo Cristo Y con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz Jesús, tú eres el cordero, el pecado a los hombres paz Que llevamos todos los ojos y escucha nuestra voz Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz Dios de tu poderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo Invocamos con el nombre de Padre Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tiene prometida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo la verdad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los Reyes Al llegar al monte de Dios el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí el Señor le dijo sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor porque el Señor va a pasar así lo hizo Elías y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas pero el Señor no estaba en el viento se produjo después un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto luego vino un fuego pero el Señor no estaba en el fuego después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave al oírlo Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva Palabra de Dios muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y danos tu salvación muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y danos tu salvación Quiero escuchar lo que dice el Señor Paz en favor de su pueblo Dios traerá la salvación a todos los que le temen su gloria estará en la tierra muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y danos tu salvación y danos tu salvación la gracia y la verdad se encuentran la justicia y la paz la verdad brotará desde la tierra la justicia bajará y danos tu salvación muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y danos tu salvación el Señor el Señor el Señor mismo nos hará feliz en nuestra tierra nos hará sus frutos la justicia lo verán los pasos y la paz seguirá sus huellas y danos tu salvación muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y danos tu salvación y danos tu salvación y danos tu salvación lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos les hablo con toda verdad en Cristo no miento mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón hasta aceptar hasta aceptaría hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos los de mi raza y de mi sangre los israelitas a quienes pertenece la adopción filial la gloria la alianza la ley el culto y las promesas ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne nació Cristo el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos amén palabra de Dios amén 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 El Señor esté con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron. Decían, ¡Es una fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡Tranquílense y no teman, soy yo! Entonces le dijo Pedro, ¡Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua! Jesús le contestó, ¡Ven! Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero a sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se prostraron ante Jesús diciendo, ¡Verdadamente tú eres el Hijo de Dios! Palabra del Señor Yo puedo estar en mi oficina o en mi cuarto de la rectoría una o dos horas y no suena mi celular. Gracias a Dios. Pero a mí también que me pongo en el carro, dejo pasar por la calle, ¡Ting! Es un texto. Y hay una tentación. Puede ser que es algo importante. Puede ser que es familia. Que es una noticia. Es algo que debemos leer ahorita. Pero, ¿qué peligro? Ya sabemos que tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo en ese momento, manejando. Pero hay esa tentación, nomás voy a mirar muy rápido, de quitar la atención que tenemos que poner en manejar por esa calle. Pero llegar a un semáforo. ¡Ah! Lo puedo leer ya. Pensamos, ¡Y! ¡Ay, mira! Entonces, oímos, ¡Cancancanc! Alguien de atrás, ¡Ah! Cambió. No miré. Porque no puse la atención. Cuando eso pasa, podemos hacer algo mal. Puede haber un choque. Puede haber un problema. Por eso en que quitamos la vista de lo que era más importante en esa ocasión, en ese momento. Eso es exactamente lo que pasó ahora. En este evangelio otra vez. Lo hemos oído muchas veces. Es bueno visitarlo otra vez. ¿Qué pasó exactamente? Los apóstoles estaban en la barca. Después el gran lago. Y de repente, no estaban preparados que el viento iba a ser tan fuerte. Y se empezó a mover la barca tanto que se asustaron. Asustaron que se iban a hundir allí. Yo no sé si ellos se iban a nadar. Pero pienso que es mí. Es el Espíritu Santo. Creo que ellos no entendían ese momento. Y Jesús empezó y los estaba acercando caminando en las aguas. Otra vez se asustaron. Un espanto. Ahí estaban, viniendo a ellos. Y Pedro se creía tan suave. Si tú eres, mándeme que yo camine a usted en las aguas también. Y empezó a caminar. Debía de mirarlo cara a cara, ojo a ojo. En lugar de eso, se asustó con el viento, con las olas. Se empezó a hundir. ¿Y qué pasó? Señor, sálvame. Jesús estaba allí. ¿O estaba en peligro? Pero se olvidó que Jesús siempre estaba con él y con ellos. Cuando se entró a la barca, todo se calmó. Todo se calmó. Esto puede ser buena noticia durante este tiempo que estamos pasando ahorita. Ahorita siempre hay cosas que están alrededor de nosotros. Cosas que nosotros no podemos controlar. Pero Dios está con nosotros. Nos ha dejado. Pero muchos dicen que hay un plan con esta pandemia. La verdad es, yo no sé eso. Yo no les puedo dar una respuesta. Y no sé qué es el plan. No sé por qué estamos pasando por este tiempo. Pero cosas también he notado que sí hay cosas buenas saliendo de todo esto. más que antes, más que un poquito antes que empezó la pandemia, he notado que ya familias están caminando más fuertes, más unidas. Se están protegiendo, se están apoyando, todos se están cuidando más. Se están hablando, comunicando, porque tienen que estar en casa muchas veces. Eso es una bendición. Si hay una bendición en todo esto, familias están más fuertes. De vez en cuando también, unos o otros se portan mal, no se quiere poner la máscara. Tenemos que apoyar y decirle, póntela. Yo quiero que tú vayas a vivir por muchos años todavía. Pero hay una tentación que, pero ellos no tienen máscara. Ellos no se están quedando en casa. Hay esas distracciones, hay esas tentaciones, ser como los demás. pero ahorita Dios nos está diciendo, nos tenemos que amar uno a otro como hermanos y hermanas y por eso vamos a hacer un sacrificio por todos. Y si hacemos eso, estamos tratando de siempre tener confianza en Dios, confianza en Jesucristo. Si cambiamos bastante fuertes, pero también siguiendo los directivos, la vida todavía puede continuar. ayer, por ejemplo, en la Catedral de Los Ángeles, tuvieron la ordenación de ocho, nueve, sacerdotes para la diosa de Los Ángeles. Pero por la primera vez no se celebraron las ordenaciones adentro de la catedral. Pueron una carpa afuera, grande, y yo me acuerdo de cuando mi ordenación era una gran celebración. Cada uno de nosotros podíamos invitar cien personas a la catedral vieja de San Bebillana, porque todavía no más tenían la capacidad de cien como catorce, ciento, cuatrocientos personas que podían entrar allí. Pero por la razón de la pandemia, ellos solamente podían invitar, creo, como ocho personas, sus papás, hermanos, hermanas. No más, también cien personas debajo de esa carpa. Pero todavía el Espíritu Santo estaba con ellos. Habían esperado dos extra meses para ordenación. Yo me iba a frustrar mucho, tenía que esperar este tiempo. Ellos eran para empezar su nueva asignación en una parroquia el primero de septiembre. Pero gracias a Dios que todo estaba bien. Era diferente, porque el momento más importante en la ordenación es el momento en que el arsobispo pone sus manos sobre la cabeza de cada uno. Ese es el momento que el Espíritu Santo entra a esa persona y lo está cambiando de un laico a un sacerdote. Pero esta vez era poner en sus manos sanitizer. Otro venía manos sanitizer. Cada vez tenía que poner el sanitizer en su mano, pero fueron ordenados en la voluntad de Dios. Y así debemos de caminar adelante apoyándose y sabiendo que Dios está con nosotros y no debemos de parar de pelearse y pelearnos con las cosas que son contra esta confianza en Dios. A veces va a ser duro, pero después después de dedicación, después de caminar adelante, todo es posible. Les quiero contar esta historia pequeña. Había una vez un pequeño río que decía, puedo convertirme en un gran río. Trabajo duro para crecer, pero el proceso se encontró con una roca enorme. No dejaré que esta roca me detenga, dijo el río. Y el pequeño río empujó y empujó hasta que finalmente se abrió camino alrededor de la roca. Luego, el río encontró una montaña. no dejaré que esta montaña me detenga, dijo el río. El pequeño río empujó y empujó hasta que finalmente talló un cañón a través de la montaña. El río, ahora grande y poderoso, finalmente llegó al borde de un vasto desierto. No dejaré que este desierto me detenga, dijo el río. Pero a medida que el río avanzaba y atravesaba el desierto, la arena caliente comenzó a absorber su agua hasta que solo quedaron unos pocos charcos. El río estaba tranquilo. Entonces, el río escuchó una vez desde arriba, hijo mía, deja de empujar. Es hora de rendirte. déjame levantarte, déjame encargarme. El río dijo, aquí estoy. El sol luego levantó el río, lo convirtió a un gran nube y al viento llevó el río a través del desierto y dejó que lloviera sobre las colinas y los valles de los campos lejanos, haciéndolos fructíferos y ricos. Si no mantenemos enfocadas en Cristo, teniendo más fe en Él que nosotros mismos, presiendo su voluntad, incluso cuando es difícil, ningún obstáculo será demasiado para nosotros y hará que nuestras vidas sean más fructíferas de lo que podríamos imaginar. también en este tiempo tan difícil, Dios está con nosotros y nos asustamos como tendremos que gritar Dios, Jesucristo, sálvame y Él va a extender sus manos a nosotros para ayudarnos. Gracias a Dios que Dios está con nosotros. Gracias. 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 Y con gran confianza en Jesucristo juntos proclamamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo y único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre de quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres nuestra salvación bajó del cielo. por orden del Espíritu Santo se ganó María la Virgen y se hizo hombre y nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue supultado y sustentó el tercer día de sus escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y el amor de vida que proceda del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo reciben la misma oración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras súplicas ante la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, oremos con fe. Nuestra respuesta después de cada petición es, Señor Jesús, escucha nuestra oración. Jesús, escucha nuestra oración. Por los líderes de la Iglesia, ministros ordenados y laicos, por el espíritu de reconciliación en los corazones, roguemos al Señor. Señor Jesús, escucha nuestra oración. Por este país y todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia, roguemos al Señor. Señor Jesús, escuchen nuestra oración. Por los que han perdido a un ser amado, por los niños huérfanos de padre o madre, por los esposos que han perdido a su pareja, y por todos aquellos que perdieron a un ser querido por la pandemia, del COVID, roguemos al Señor. Señor Jesús, escuchen nuestra oración. Por todos la comunidad de San Pascual reunida ante la mesa del Señor y por quienes estén imposibilitados para venir, roguemos al Señor. Señor Jesús, escuchen nuestra oración. Por todos los que se encuentran delicados de salud, en especial por Alfredo Aguilera, Guadalupe Arámbula, Ramón García, Mary Ellen, Arianna Prieto, y los infectados por el coronavirus, y por todos aquellos a quienes prometimos nuestras oraciones. Para que por medio de nuestras oraciones encuentren el alivio que necesitan, roguemos al Señor. Señor Jesús, escuchen nuestra oración. Por todos nuestros hermanos y hermanas que fallecieron en esta semana, en especial por Carol y por los que parecieron por el coronavirus, para que gocen de la vida eterna, roguemos al Señor. Señor Jesús, escuchen nuestra oración. Por el eterno descanso de Mary Jean, por quien celebramos esta misa, roguemos al Señor. Señor Jesús, escuchen nuestra oración. En un momento de silencio, pidamos por nuestras necesidades personales, roguemos al Señor. Dios del rayo y del huracán, tú calmas nuestros temores y nos das la paz. Escucha las peticiones que elevamos hacia ti, inspirados por tu espíritu. Concedernos lo que te pedimos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor nos dará, Él nos dará su amistad, que el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Que vemos al Señor, pureza y amor, que vemos al altar, justicia y amistad, que el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad, que vemos al Señor, trabajo y dolor, que vemos al altar, ofertas de paz. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará su amistad. Amén. 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 de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando hubiese entregado su pasión completamente aceptada tomó pan donde gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo comen tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabado la cena tomó el cáliz y donde gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte reclamamos tu resurrección anunciamos tu muerte reclamamos tu resurrección así pues padre a celebrar la hora memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y damos gracias porque nos haces servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro subispo José y todos los pastores que cuidan tu pueblo llevan a su perfección y llevan a su perfección por la caridad acuérdate también a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admitos de contemplar la luz en tu rostro den misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos le desgamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 y poniendo atención que Jesucristo mismo nos enseñó como rezar usamos esa oración unidos en este momento como una familia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y con usted la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vamos siempre libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino tuyo poder, la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra con ser la paz y la unidad que vives en los reinos por los siglos de los siglos Amén 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 La palabra de Cristo con nosotros está, está en ti, en ti. La palabra de Cristo con nosotros está, está en ti, en ti. Y por eso estamos todos a decir que la paz de Cristo con nosotros está. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 sean generosos con sus donativos de comida o con su cheque encontrará más información en el boletín que se publica en nuestra página electrónica todavía tenemos la página electrónica de san pascual www.stpascoal.org con la información de los cambios que están pasando lo pueden encontrar allí los áreas de la misa todo lo que estamos que íbamos a movernos aquí también está el boletín allí porque no nos dejan ahorita este tiempo compartir con boletines en las misas pueden mirar allí toda la información lo que estamos pidiendo es que si ustedes pueden unas cosas lo pueden donar para que muchos vienen aquí buscando cada sábado están más de 100 carros por aquí recogiendo comida se está dando el de oxnard el pan dice el banco de comida y estamos compartiendo eso para los necesitados aquí nuestra comunidad pero estamos invitando la gente que si ustedes gustan también pueden participar con un donativo para esa ocasión este año la campana de verano para donar sangre de chinéster es llevar a cabo el domingo 30 de agosto a las 7 de la mañana hasta las 12 y media el mediodía en el salón parroquial este proceso le tomará aproximadamente 45 minutos la aprobación de los padres los donadores pueden ser mayores de 16 años y china nunca se retira ahora este programa es el donador número 1 a los 93 años nuestra comunidad depende de su ayuda durante estos tiempos en ciertos para más información favor de revisar los carteles informativos a salir de la misa hay una información pero no está el señor que lo está cuidando pero se va a poner atención también más información en el boletín que está en la página electrónica de san pascual gracias por su participación para su ayuda es el primer domingo que estamos acá y tanto de mañanas cada misa estaba llena antes estaba perdiendo gente pero ya está regresando aquí con nosotros o gracias invita a sus familiares a sus vecinos que estamos cual está abierto sirviendo a los demás aquí pueden ver más gente todavía tienen más sillas si es necesario me dicen que va a llegar a 100 grados el próximo fin es el próximo domingo ay 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 ok es por eso que estamos aquí porque nos va a ayudar a los abanicos de aquí los ventiladores durante este tiempo difícil o está ahora está más fresco pero a ver qué pasa el próximo fin de semana gracias a los músicos el lector los monarquíos misos de cristiano de los que los mujeres que dan la bienvenida a los novios sacristán y que más toda la gente si te estamos buscando un poco voluntarios para aliviar las sillas dejado ya desinfectadas a esta misa gracias que tengan un buen domingo nos vemos muy pronto el próximo fin de semana oremos la comunión de tus sacramentos que hemos recibido señor nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad resucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes mis hermanos hermanos la santa misa ha terminado veamos en paz de salir al señor y a cada uno damos gracias a dios hermanos amémonos unos a otros porque el amor es de dios y todo el que ama ha nacido de dios y conoce a dios porque dios es amor dios es amor hermano amémonos unos a otros y por eso tienes que sentir Dios tienes que sentir Dios tienes que sentir Dios tienes que ser Por eso tienes que ser mi Dios, tienes que ser mi Dios, tienes que ser mi Dios para ir a ser Dios. Hermano, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha sido de Dios, y conoce a Dios, el que no ama, pero es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, hermano. Amémonos unos a otros, por eso tienes que ser mi Dios, tienes que ser mi Dios, tienes que ser mi Dios para ir al cielo. Amém. 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 Amém.